¡Vamos, Caillou! ¡Mamá nos está esperando para preparar la comida! Caillou aún no lo sabía, pero ese solar vacío iba a convertirse en algo diferente. ¡Mira, papá! Voy a llevarle esta flor a mamá. ¡Qué buena idea has tenido, Caillou! ¡Le va a encantar! ¡Toma, mami! ¡Es para ti! ¡La ha cogido en el solar vacío que hay al final de la calle! ¡Gracias, Caillou! ¡Es preciosa! El señor Hinkle me comentó que habían vendido el solar y que hoy empezaban a construir. ¿En serio? ¿Sabes qué significa eso, Caillou? ¡Excavadoras! A lo mejor podemos ir a verlas en acción. ¡Bien! ¿Cuándo vamos a ir a ver las excavadoras? Después de comer, iremos a ver si ya están, ¿vale? Las excavadoras han venido porque van a construir una casa nueva. Vamos a tener nuevos vecinos. ¡Qué excavadora más grande! A Caillou le encantaba mirar cómo las excavadoras cavaban en el solar. Estaba deseando ir otra vez a ver aquellas obras. ¡Pipi! ¡Cuidado! ¡Voy marcha atrás! ¡Vamos, Caillou! ¡Nos vamos al parque! ¡Date prisa! ¿Podemos pasar a ver las excavadoras, mamá? No veo por qué no. Esta semana hemos pasado todos los días. A medida que pasaban los días, había tantas cosas chulas que ver. Excavadoras, hormigoneras y obreros de la construcción dando martillazos que Caillou se olvidó por completo de los nuevos vecinos. Hasta que un día vio a una familia que estaba de mudanza. ¡Mamá! ¡Los vecinos nuevos ya han llegado! ¡He visto a alguien en esa ventana! ¿Crees que el niño nuevo querrá jugar conmigo en el parque, mamá? ¿Qué niño nuevo, Caillou? El niño de la ventana de la casa nueva. No sabía que tuvieran un niño. A lo mejor deberíamos ir a saludar a los nuevos vecinos. ¡Hola! Hemos venido para daros la bienvenida al nuevo vecindario. Os he hecho una cosita. ¡Oh, qué amable eres! Los niños están en la parte de atrás. Estoy segura de que querrán conocerte. A Caillou le emocionaba la idea de hacer un nuevo amigo. Pero cuando vio al niño, le dio un poquito de vergüenza. ¡Hola! Te vi el otro día paseando con tu madre. Soy Jason. ¿Cómo te llamas? Caillou. ¿Sabes lanzar así, Caillou? ¡Oye! ¡Jason! ¡Eso que has hecho está muy mal! ¡Me voy a chivar! ¡Mamá! Es mi hermano gemelo, Jeffrey. Es un tonto acusica. ¡Mira, mamá! Tengo dos amigos nuevos. ¡Jeffrey! ¡Vamos a los columpios! Soy Jason. Jeffrey es ese de ahí. ¡Perdona! No pasa nada. Estamos acostumbrados. ¡Vamos! Caillou va al colegio. Caillou, ¿puedes venir aquí un momento? Ahora voy, papá. Caillou estaba esperando algo y no quería separarse de la ventana. ¡Ve ya, por favor! ¿Qué pasa, papá? Necesito que recojas tus juguetes para aspirar tu habitación. Cuanto antes recogiera la habitación, antes podría volver a la ventana. Caillou estaba esperando a que llegase el autobús del colegio. Tenía muchas ganas de ser mayor para ir al colegio. ¡Hola, Sara! Caillou. Aún tienes que hacer una cosa más. Caillou, ¿estás ahí? ¡Ya voy! Caillou había subido una vez en el autobús del colegio, pero no veía el momento de poder cogerlo todos los días. Ojalá fuera al colegio. Por suerte para él, por fin iba a haber cumplido su deseo. ¡Hola, Sara! ¡Hola, Caillou! Mi curso va a celebrar el Día de los Hermanos y las Hermanas en el cole. Y como yo no tengo ningún hermano, pues... ¿Te gustaría ir al colegio con Sara? ¡Sí! Sara, me parece una idea estupenda. Al día siguiente, mamá y Caillou lo prepararon todo para el primer día de colegio de Caillou. Creo que ya está todo. Lápices, papel, comida... ¡Se nos olvida esto! Tengo que llevar mi dinosaurio al colegio. No creo que te vaya a hacer ninguna falta, cielito. Y tendrás tantas cosas que hacer en el colegio que se va a sentir muy solito en la cartera. Vale. ¡Qué grande es el colegio! A Caillou le pareció que el colegio era un sitio muy grande y le entró miedo por si se perdía. ¡Vamos, Caillou! Ya ha sonado el timbre. Tenemos que ir a la reunión. Muy bien, Caillou. Te recogeré después de comer. Que pases un buen día de colegio. La idea de tener que entrar en el colegio estaba empezando a asustar un poquito a Caillou. ¿Quieres cogerme de la mano? Ya verás, Caillou. El colegio es un sitio muy divertido. Caillou se alegró mucho de ir al colegio con Sara. Se sentía muy, pero que muy mayor. ¡Guau! Era la primera vez que Caillou veía una clase y le pareció un sitio la mar de divertido. ¡Cuelga la mochila aquí! ¡Cuelga la mochila aquí! Sara, ¿podemos jugar a la pelota en clase? No nos dejan jugar con pelotas dentro del colegio. ¿Y dónde están todos los demás? Están en una reunión en el gimnasio. ¡Vamos! Tenemos que irnos. ¿Qué es una reunión? Es cuando el director habla con nosotros. Ya lo verás. ¿Qué es el gimnasio? ¡Venga, Sara! ¡Vamos a jugar! Caillou, ahora no podemos jugar. El director está a punto de hablar. Tenemos que sentarnos y escuchar. Caillou nunca imaginó que pudiera haber tantas normas en el colegio. No quería sentarse. Prefería seguir jugando. Jugaremos un poco más tarde, ¿vale? ¿Dónde nos sentamos? En el suelo. Así. Ahora tenemos que estar muy callados y escuchar, ¿vale? Buenos días a todos y bienvenidos. Hoy es un día muy especial. Además, contamos con muchos recién llegados entre nosotros. Sara. Para los que han desvenido con vuestros hermanos. ¡Sora! ¡Tengo muchas ganas de ir al cuarto de baño! Hoy vamos a contar un montón de este día lleno de cosas divertidas. Después de haber hecho una visita al baño y en cuanto acabó la reunión, Caillou y Sara volvieron a su clase. ¿Tienes mucha suerte de que hoy sea un día especial? Normalmente solo nos dejan escribir en la pizarra cuando nos lo dice la maestra. ¿Qué ha sido eso? ¿El timbre del patio? Me gusta un montón tu colegio, Sara. A mí también. Pero me gustaría tener más tiempo para jugar en el recreo. Caillou no entendía por qué Sara quería tener más tiempo para jugar. A él le encantaba estar en clase. ¿Cuándo enseñan a leer y a escribir? No creo que vayas a aprender eso hoy. Pero haremos muchas cosas divertidas. Vamos, se ha terminado el recreo. ¿Ya? ¿Tan pronto? Caillou pensó que en el colegio el timbre sonaba demasiado. A Caillou le encantaba dibujar. Y se alegró mucho al descubrir que en el colegio también pintaban. Voy a hacer un dibujo precioso de tu colegio. No te olvides de que un día este también será tu colegio. ¿Qué has traído para comer, Caillou? Un sándwich, zanahorias, una manzana y unas riquísimas natillas de chocolate. ¿Tú qué has traído, Sara? Pollo frito, queso, apio y una galleta. ¿Quieres que cambiemos? Me gusta cambiar comidas. En casa no lo puedo hacer. Creo que voy a empezar por el postre. A Caillou le encantaba estar en el colegio con Sara. En casa no podía cambiarse la comida con nadie. Bien. ¿Qué tal te ha ido en el colegio, Caillou? He pintado en la pizarra. Y Sara y yo nos hemos cambiado la comida. Ah, ¿sí? Habrá sido muy divertido. Pero aún no he aprendido a escribir. Eso es porque aún eres muy pequeño. No quieras crecer tan deprisa, ¿vale? Caillou tenía muchas ganas de ser mayor para ir al colegio todos los días. Aunque Caillou aún no estaba listo para ir a clase, había algo para lo que sí estaba listo, para echarse una siesta. La cocina de Caillou La mamá de Caillou estaba preparando una comida especial para los invitados que venían a cenar esa noche. Oh, madre mía. Esto no termina de estar cremoso. ¡Vum, vum, vum! ¿Qué haces, mami? Estoy preparando la cena para los invitados. Yo quiero cocinar. Pero yo quiero ayudar. Caillou, espérate un minuto, ¿vale? Apártate, que quemo. ¡Yo lo hago! ¡Déjame! Vamos a ver cómo puedes ayudarme. ¿Qué tal si lavas la lechuga mientras termino esto? ¡Sí! Caillou estaba muy contento de poder ayudar a mamá a cocinar. Quería demostrarle que ya era un grandullo. ¡Mira, mamá! ¡Estoy limpiando la lechuga! Si antes separas las hojas, no te mojarás, ¿vale? Aquí tienes. Con esto será más fácil. Ahora gira la manivela para que salga todo el agua de la lechuga. ¿Qué? ¿Cómo va ese suflé? Oh, más o menos. ¡Estoy cocinando! Sí, ya lo veo. Caillou, ¿por qué no vas a jugar fuera con Rosy y dejas que mamá termine de cocinar? Muy bien, Rosy. Quedaos aquí y jugad un ratito, ¿vale? ¡Hola, Caillou! ¿Qué estás haciendo? Pues estaba ayudando a mamá a cocinar, pero ahora tengo que quedarme aquí fuera jugando. ¡A mí me encanta cocinar! ¡Vamos a inventarnos recetas! ¡Vale! ¡Haremos pizza de barro! ¿Pizza de barro? Supongo que solo tenemos que encontrar los ingredientes adecuados. Vamos a ver... A esta pizza le falta un poco de queso. Y también salchichón. Las piedras serán el salchichón. ¡Ya está! ¡Terminada! ¡Yo también! ¡No, Rosy! La cena todavía no está lista. Es verdad. Tenemos que hacer la ensalada. Podemos hacerla con hojas. Ahora tenemos que lavar la lechuga. ¡Ah, sí! ¡Y ya está! Esta sopa va a estar de rechupete. ¡Gilbert! ¡Apártate, que quemo! ¡Gilbert! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Sara! ¡Mira! Esto podría ser el postre. ¡Mira, mami! ¡Hemos hecho una tarta para postre! ¡Qué buena pinta! ¡Gracias! ¡Y también te hemos traído unas flores! ¡Son preciosas! ¡Ya sé dónde voy a ponerlas! ¡Ya están aquí! ¡Ya voy! La aventura marina de Caillou ¡Gilbert! ¡Despierta! ¡Mira mi cometa! ¡Yupi! ¡Hoy voy al parque a volar mi cometa! ¡Mmm! ¡Mmm! Caillou, ¿a dónde vas? ¡Mamá! ¡Vístete! Dijiste que hoy íbamos a ir al parque a volar mi cometa. ¿Te acuerdas? No creo que podamos ir, Caillou. Han dicho que va a llover todo el día. ¿Todo el día? ¡Ja! Caillou estaba muy desilusionado. Tenía muchas ganas de probar su cometa en el parque. ¿Qué te pasa? Ahora no tengo nada que hacer. Puedes jugar con Rosy. Pero es que yo no quiero jugar con Rosy. Oye, tengo una idea. A lo mejor podrías invitar a un amigo. ¡Leo! ¡Hola! ¿Puedo hablar con Leo, por favor? ¡Ah! Gracias. ¡Adiós! ¡No está! Caillou estaba muy desanimado. No tenía nadie con quien jugar. Ni nada que hacer. ¡Anímate! Con un poco de imaginación estoy seguro de que encontrarás algo que hacer. No veo a Rosy por ninguna parte. ¿Dónde estará? ¡Caillou! ¡Cucú! Oye, ese es mi dibujo. Caillou. Rosy solo lo estaba mirando. ¡Pirata! Al ver el dibujo del barco pirata y a mamá jugando con las sábanas, a Caillou se le ocurrió una gran idea. Vale, Rosy. Te lo puedes quedar. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya has encontrado algo que hacer? Ajá. ¡Qué raro! Juraría que había un... ¿Caillou? Caillou estaba construyendo su propio barco pirata. Pensó que sería divertido imaginarse que era el capitán de su barco. ¡No vale! ¡Gilbert, me has hundido el barco! ¡Yo también! ¡Rosy, no! ¡Es mío! ¡Suéltalo! ¿Qué está pasando aquí? Voy a arreglar esto ahora mismo. ¡Ah! ¡Pero yo estaba jugando con eso! Solo os dejaré jugar en la salita si os portáis bien los dos. ¿Está claro? ¡Rosy, este es mi juego! ¡Oye! ¡Oye! Mira, Rosy, soy un pez que va nadando por el mar. Caillou se lo estaba pasando muy bien jugando con Rosy. Disfrutaba un montón cada vez que la hacía reír. Espera, Rosy. Yo sé dónde puedo encontrar un pez. Mira, hay un pez en el agua. ¡Pez! ¡Ay, no! ¡Gilbert es un tiburón que quiere comerse al pez! ¡Gilbert! Estamos a salvo, pero tenemos que construir un barco. ¡Pez gato! Iré nadando hasta la costa para coger cosas para el barco. ¡Barco, barco! Hola, Caillou. ¿A dónde vas? Estoy en el mar. Rosy y yo vamos a construir un barco porque Gilbert es un tiburón. Pues yo no he visto ningún tiburón por aquí. A lo mejor se ha escondido. Toma, a ver si lo encuentras con esto. Caillou se lo estaba pasando en grande. Lo tenía todo preparado para construir su barco pirata con Rosy. Rosy, estás en el agua. Vamos a construir nuestro barco. Y ahora tenemos que tener cuidado con los tiburones. ¡Mira, Rosy! ¡Una isla! A lo mejor hay piratas. ¿Piratas? A lo mejor los piratas han capturado al pobre Gilbert. ¡Veo a un pirata! ¡Papá! ¡Corre! ¡Escóndete del pirata que nos coge! ¡Soy un pirata malvado! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un bucanero abandonado! Creo que voy a subir a bordo. ¡No! ¡Me rindo! ¡Me habéis capturado! Muy bien, señor pirata. ¿Dónde está Gilbert? No lo sé. ¡Hola a todos! ¡A comer! Papá, ¿por qué no comemos en mi barco? Creo que tu barco es un poquito pequeño, Caillou. Caillou sabía cómo solucionarlo. Si su barco era pequeño, entonces construiría uno más grande. ¡Mami! ¿Podemos poner el mantel de picnic? ¡Gilbert! ¡Te he encontrado! Vale. Supongo que en un día de lluvia lo mejor es hacer un picnic en casa. ¡Quédate aquí, Gilbert! ¡Es de atún! Y así, en un día de lluvia que empezó sin nada que hacer, Caillou y su familia hicieron un picnic maravilloso al lado del mar. ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Suscríbete! ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Suscríbete!